¡Vamos a bailar el diacolate! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale al diacolate! ¡Dale, dale al diacolate! ¡Y serás un puerto bate! No importa que tú no sepas, bailar bien el diacolate No importa que tú no sepas, bailar bien el diacolate ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale al diacolate! ¡Dale, dale al diacolate! ¡Y serás un puerto bate! La mujer de José Antonio, está firme en el combate Pasa la vida contenta, gozando su diacolate ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale al diacolate! ¡Dale, dale al diacolate! ¡Y serás un puerto bate! Unos lo bailan de lao, otros se muerden la lengua ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale al diacolate! ¡Dale, dale al diacolate! ¡Dale, dale al diacolate! ¡Y serás un puerto bate! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale al diacolate! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale al diacolate! ¡Dale, dale al diacolate! ¡Y serás un puerto bate! ¡Dale, dale al diacolate! ¡Dale, dale al diacolate! ¡Dale 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 al diacolate! ¡ Gracias.